La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales llevó a cabo el foro denominado Análisis y Propuesta para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y Gestión Gubernamental. Dicho foro fue realizado en colaboración con Fundar y el Colectivo por la Transparencia y tuvo como objetivo recabar las distintas inquietudes, problemáticas y propuestas para la elaboración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca que contemple la modificación y la armonización a la reforma al artículo sexto constitucional. Tenemos reguladas estas leyes, Ley de Transparencia, Ley de Protección de Datos Personales y Ley de Archivos a nivel local. Digo 11 porque no todos los estados tienen esta normatividad, tienen estas leyes. En otros estados, bueno, a partir de la ley general tendrán que hacer lo propio y nosotros lo que tendremos que hacer con nuestras leyes, pues las adecuaciones para alinearnos hacia la reforma constitucional, hacia las reformas a la ley general y también decirlo, como lo comentaba Renata, ir más allá, conocer de las buenas prácticas internacionales y cómo las podemos adecuar a nuestro contexto. Con este foro se pretende fortalecer los procesos democráticos que abran los canales de comunicación para fomentar un gobierno abierto. Para este foro se llevó a cabo la conferencia El alcance de la Ley General de Transparencia en las Leyes Locales, la cual fue impartida por Miguel Castillo Martínez. Creo que me parece muy importante este ejercicio de revisión que no se hace solamente desde la óptica del instituto ni de las leyes generales que vienen a nivel federal, sino que se incorpora la participación de organismos de la sociedad civil como Fundar y el colectivo con la transparencia que están siendo no solamente activos y dinámicos en el tema, sino que me parece, yo lo digo con responsabilidad y con conocimiento de causa, han sido grandes actores en la transformación del tema de la transparencia. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.